De lo que yo le diría a los cuidadores de la enfermedad de Parkinson es que tengan mucha paciencia con el problema del sueño en los pacientes con la enfermedad de Parkinson porque en parte la mayoría de las veces no es problema de higiene del sueño aunque si hay algo de eso este usualmente a veces se vuelve el problema de la higiene del sueño secundario al no poder dormir cuando el paciente no puede dormir a veces empieza a tratar de hacer otras cosas que que porque lo frustra el de tener el insomnio empieza a prender la televisión etcétera este entonces tengan un poquito de paciencia esto se puede resolver con medicamento o a veces sin medicamento con algún reajuste de los medicamentos para la enfermedad de Parkinson este siempre discutan este con sus médicos el área del sueño el área del sueño requiere un una evaluación completa no puede hacerse en un minuto dos minutos y nada más recibir un medicamento para el insomnio si no se debe hacer siempre se debe tocar en cada visita médica aunque no haya mucho problema reporten el sueño que el paciente está durmiendo estas horas este número de horas y este estamos bien pero si el paciente está durmiendo menos menor número de horas empiezan a reportar porque va a haber necesidad de ajustar el medicamento